El activista Carlos Sánchez reveló nuevos videos del incendio en el centro de detención. En las imágenes se observan los primeros momentos después de que comenzó el fuego. Se ven algunos dormitorios, ya sin personas, pero pues ya llenándose de humo, al igual que oficinas y pasillos. En una esquina incluso, ahí va a poder ver en algunas de las imágenes, garrafones de agua, pero que están vacíos. Dijeron que no tenían agua. También se observan al menos dos trabajadores que no salieron huyendo. Se les ve caminar por el lugar buscando algo y uno de ellos incluso lleva a un extintor. ¡De acuerdo! 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 ¡No! No, no. Algo de lo que se alcanza a ver en estos videos coincide con la declaración del supervisor de seguridad de la empresa privada TANK, identificado como Omar, declaración que también fue compartida por el activista Carlos Sánchez. Omar, el empleado de seguridad, contó que desde las 8 de la mañana del lunes, los migrantes le comentaron que no tenían agua potable. Que él lo informó al jefe de recursos y materiales, Eduardo Apodaca, quien le dijo que les llenara con agua de la llave. Omar decidió no acatar la orden, pues el agua no es apta para consumo humano y al no haber respuesta, los migrantes se molestaron. Minutos después, dice su declaración, otro guardia reportó que había un incendio. Omar contó que fue corriendo a buscar un extintor, pero no lo encontró y tuvo que ir hasta la recepción por uno, pero que ya no pudo regresar por la densidad del humo. Se quedó afuera y mantuvo contacto con Salvador González, delegado estatal de migración, quien le cuestionó por qué no pudieron romper los candados y esto respondió. Si no nos dejan tener ningún objeto punzocortante, menos un hacha o algún objeto con los que podamos romper nosotros dichos candados. Que mis compañeros y el de la voz hicimos hasta lo imposible para poder salvaguardar la vida de las personas. No teníamos con qué dice, no teníamos un mazo, no teníamos un palo, no teníamos un hacha para poder romper la puerta. Eso es lo que declaró uno de los empleados. Al exterior de la estación se escucha decir a un hombre que son muchos migrantes que ya no podrían salir.